Los vecinos del lote A36, ubicado en el norte de Quito, llegaron nuevamente a los exteriores del municipio de la capital para exigir a las autoridades que desalojen a los invasores de sus tierras. Siguen dando las invasiones en nuestro barrio. El día viernes hubo otra invasión. No podemos hacer nada porque estamos ante gente que nos atacan sin piedad. Anoche mismo había balas en la calle 3 de septiembre. Según los protestantes, son 1.078 terrenos irregulares y más de 200 invasiones que se asientan en este lote en el norte de Quito. Estamos en un proceso de escrituración. Tenemos ordenanza, tenemos la reformatoria y ahorita estamos en un proceso de escrituración. El municipio ha dejado afuera a los lotes de terreno que están en problemas de invasiones. Nosotros no podemos permitir eso como vecinos porque ya van cuatro años de invasiones y no queremos que esta gente delincuente del sector, que con macheta y mano y armas de fuego, que es de conmoción social, que es de conocimiento público, como ellos han venido a invadir nuestras tierras. Todas las necesidades se concentran en este lote, un asentamiento del norte de Quito que tiene terrenos en proceso de regularización e invasiones con notificaciones de desalojo. Todo el predio está en nombre del municipio. Ellos tienen la escritura y ellos son quienes deben dar solución. Por eso nos hemos convocado el día de hoy aquí al frente del municipio para reivindicar este derecho. Con nuestra cámara recorrimos el sector y constatamos que las calles son de tierra, algunas construcciones improvisadas. No hay servicios básicos como alcantarillado o agua potable. Solo pedimos es accionar inmediato porque si no se va a dar una guerra civil. No es posible que pase más y más y quedarnos a la segunda fase cuando somos compradores de buena fe. Aquí estamos demostrando que tenemos letras de cambio. Según el concejal Fidel Chamba se coordina con otras instituciones para realizar un desalojo en la zona para evitar enfrentamientos entre vecinos. En una lógica de hacer equipo se pueda tener una relación directa entre el municipio, la fiscalía y los vecinos para que se pueda acelerar el proceso de desalojo. Previniendo por supuesto las figuras legales y las acciones legales respetando lo que significa el debido proceso. Solicitamos al municipio de Quito una entrevista sobre el tema y estamos a la espera de una respuesta.